Este congreso hoy, candela, yo me imagino que ahí se va a quemar goma, ahí se va a tirar piedras. Ya vi el camión que estaba llegando con... Lo cercaron el congreso una vez más. No, y metieron. Ahorita a las once y pico estaban llegando los guardias. Ya estaba la policía, estaba la AMED y ya estaban llegando los guardias. Wow, no pensé nunca ver un presidente del PLD mandando... Ay, usted dice lo que acaba de decir Melanio Paredes. Mandando al pueblo a una manifestación como esta frente al congreso y que el presidente de la república, que es miembro del gobierno del PLD, es el gobierno del PLD que está ostentando el poder ahora mismo. Melanio dice, no tiene precedente, presidente de un partido en el poder, proteste frente al congreso. Eso es histórico. Se están viendo cosas que nosotros nunca pensamos leer. La embajada americana emitió un comunicado pidiéndole a sus ciudadanos... Si no tienen nada que hacer... Que no vayan por esa zona, por el Palacio Nacional, ni por el área de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué emitió eso en esas dos áreas que no están tan cerca del congreso? No sé. Pero parece ser que esto no pinta bueno. Y así no quieren que haya una crítica a nivel internacional con relación a los acontecimientos que se están dando y que proyectan una imagen negativa, horrorosa, deflorable de lo que se está viviendo en República Dominicana. Son acontecimientos que cuando se dan en un país, el turismo se aleja. Pero ven acá. Cuando hay inestabilidad y una confrontación ya abierta. Porque antes era por lo bajo, ahora es abierta en la vía pública, en todos los medios de comunicación, se siente la tensión, el nerviosismo, el pánico de lo que puede suceder. Pero que toda la capital tiene su ojo puesto frente al área del congreso. Llegar ya hace unos minutos, estábamos viendo el camión que va a instalar una tarima y el equipo de sonido que se va a instalar en la tarima donde va a estar Lionel Fernández. Es como si fuera un evento que se va a montar, un evento multitudinario, exactamente, frente al congreso nacional. Y ya vi esa patana que llegó con todas las herramientas para instalar la tarima. Y me pregunto. Yo le dije a usted que era un mitin de campaña. Como se lo prohibieron a Johnny Ventura, la primera vez, como se lo prohibieron a Johnny Ventura, la segunda vez, cuando fue con los artistas plásticos. Reinaldo Camacho, le van a prohibir en la tarde de hoy a Lionel Fernández que coloque una tarima frente al congreso. No, porque yo vi la MEA haciéndole señas para donde iba la patana y abriendo el espacio de los bloqueos que habían hecho. Quitándole esos bloqueos para que entonces la patana llegue a donde tiene que llegar. Hacer las instalaciones. Es el presidente del partido, Lionel Fernández Reina. Tres veces presidente de la República. El que mismo, dice Reinaldo Párez Pérez, hoy en la mañana ha caído muy bajo. Es la primera vez que el presidente del partido de la liberación dominicana. Del partido en el gobierno. El que fundó el profesor Juan Bosch, no haya llegado a un entendimiento dentro del comité político. Le dije que las heridas son muy profundas. Sí, eso es lo que él dice. Y haya llegado el presidente del partido a convocar masa para irse a protestar. Pero que Reinaldo Párez Pérez, secretario de ese partido, secretario general del PLD, tendenciado, tendenciado, debió jugar su papel en su momento. Debió jugar su papel en su momento y no inclinarse por una de las dos tendencias. Porque él es un árbitro, él es un árbitro natural. ¿Pero cuál árbitro? O debió ser un árbitro natural a lo interno del PLD para dirimir los conflictos. Pero es que aquí hay gente que le debe el alma al diablo ahí dentro. ¿Ustedes creen que Odebrecht es un cachú y que Odebrecht vino a jugar a la República Dominicana? Y que los que manejan los casos de Odebrecht están manejando ese caso como el pueblo quiere. No, papá, tranquilo. No, el Reinaldo está pagando una deuda. Ah, yo no sé si él la está pagando. Y si él está metido en el lío. Pero yo te aseguro que aquí hay muchos. ¿Qué hacían Reinaldo y Julio César Valentín en el Congreso Nacional esta mañana? Perdón, en el Palacio. ¿Qué hacen? Yo creo que de almuerzo que están hermanos. Ah, lo invitó el presidente a almorzar hoy. A conversar hoy porque todas las expectativas a nivel comunicacional indican que hoy, hoy, tratarán de introducir a través del Senado de la República la reforma constitucional. Vea lo que acaba de decir El Pidio Valle hace unos minutos. Tenemos más de los votos necesarios. Solo esperamos la luz verde de Danilo Medina. Ya lo hay. Parece que ya Danilo se decidió esperando que Leonel... Haga el montaje para de Tutanalo ahí mismo. Haga su montaje mientras él está protestando frente al Congreso. La reforma va. La reforma va al Senado. Oiga, tenemos más de lo que necesitamos. El Pidio Valle. Pero que no es por el Senado. Es por la Cámara de Diputados que hacen falta votos. Porque en el Senado sabemos, todos los votos están... Hermano. Es abajo.